Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Genshin Impact y vamos a ver dónde está el vendedor del Bazar de las Maravillas en este tercer lugar Pero no antes de ver lo que nos tiene que traer Klee esta última vez con este último mensajito Bien, vamos a ver, mi gran aventura fue un éxito 5 de 5 Bueno, dice que ha estado explotando hoy pescaditos, por eso nos da recompensa de pescaditos Nos da como siempre un poquito de experiencia y 200 protogemas que no vienen nada mal Las recojo, nos las quedamos, porque ya sabéis que suspira, todos estos premios siempre suspiran en X tiempo Se van, se esfuman como a la espuma Pero vamos a lo que nos rodea, a lo que realmente nos importa en el día de hoy Que es dónde está el vendedor en esta ocasión Bueno, pues vamos a ver el Bazar de las Maravillas, quedan 4 días Abrimos la pista y nos dice que está en el viñedo del amanecer, así que vamos a buscarle Bueno, el viñedo del amanecer tenemos justo al sur de Mondstadt y cerca del lobito, vale Tenéis varios teletransportes y una de las estatuas de los 7, muy cerquita Con lo cual podéis transportaros muy fácilmente a cualquier lugar Así que vamos a ver exactamente dónde se encuentra dentro del viñedo Bueno, pues ya estamos en la puerta principal del viñedo, exactamente aquí Vale, me he venido desde aquí y he avanzado hasta llegar a la puerta También podéis coger este teletransporte si lo tenéis activado y venir por el camino que os dejará justo enfrente Vale, y estando en la misma puerta, ¿no? de lo que viene es el viñedo Simplemente le tenemos a un ladito al lado de la puerta principal, recordad, vale Puerta principal, justo le tenemos aquí, a un ladito, le quemo un poquito, ¿por qué no? ¿Hay lluvia? Pues vamos ahí Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos piden el día de hoy para completar la misión Y que así nos dé una cajita A ver, estoy aquí para hacer negocios Y en el día de hoy nos pide vallas, ¿vale? Son vallas, es que estas plantas se encuentran por todas las zonas de Teibat Y bueno, pues te suelen dar de tres en tres Así que canjeamos Y a su vez, pues vamos a por lo que viene a ser la cajita, ¿no? Vale, ¿qué caja cogemos? Venga, como está lloviendo, vamos a coger la de agua, ¿no? Que sería, si está la de hielo, pues la de agua Está lloviendo, pues la de agua Nos dan más materiales para poder ascender a los personajes, armas y demás Y 30 protegemas, con lo cual, oye, fantástico, no me das otra, ¿no? Da Bueno, pues ya sabéis, en el día de hoy donde se... Mira cómo me mueve Connor, ¿eh? Donde se encuentra el vendedor del bazar de las maravillas Y recordad que cada día cambia de posición Y que cada día es un sitio nuevo que me he encontrado Cuando hay gente que me ha dicho Oye, que he ido al primer sitio y no estaba Ya, claro, es que ya han pasado los días Sabéis que esto es un evento diario En el cual todos los días se mueve Hay que buscarle todos los días Para poder recoger su recompensa Así que para que os haya gustado Y nos vemos con el próximo con más Adiós, chao, chao